¡Hola a todo el mundo! ¡Gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Estamos aquí otra vez en Ultimate Epic Battle Simulator Nuestro simulador de super batallas gigante Y bueno, esta vez no tenemos actualización Recordamos que la semana pasada hubo super actualización Y añadieron T-Rex Mola demasiado el vídeo Pero hoy voy a dedicarme a reproducir las batallas que me dejasteis en los comentarios Porque ya sabéis, si queréis ver batallas hiper épicas Ponedmelas abajo en los comentarios Y tampoco os olvidéis de dejar un pequeño like Que no os cuesta nada Pero bueno, vamos a empezar y vamos a empezar de forma épica Me dijisteis todo en enfrenta a 100 T-Rex A ver qué ocurre contra un Chuck Norris ¿Será Chuck Norris capaz de cargarse nada más y nada menos que a 100 T-Rex? Vamos a empezar, vamos a empezar de forma épiquísima Porque es que esta batalla creo que Creo que la tenía que haber dejado para el final del vídeo Pero es que quiero verla ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero verla ya! Estamos aquí listos y preparados A ver, a ver Estas cámaras cinemáticas ¿Las habrán arreglado desde la semana pasada? No lo sé Mira, 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 mira El super ejército de bichos ¿A quién nos tenemos que comer hoy? ¿A quién nos tenemos que comer hoy? ¿A un tío solitario? Bueno, este no va a durar nada ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, claro Ya veremos A ver, esto cambia por aquí Cambia por aquí ¿Dónde está Chuck Norris? Quiero ver una panorámica de Chuck Norris ¡Maldita sea! Aquí tenemos a nuestro Chuck Norris Que dice ¡Buah! ¿Qué hay de desayunar hoy? ¡100 T-Rex! Pues ahora mismo me los como ¡Ja, ja, ja! Y los T-Rex están aquí en plan Pero en serio ¿En serio tenemos que pelear Solo contra un estúpido tío? Bueno ¡Pues vamos a comernoslo! ¡Venga! Oye He empezado la batalla ¡Hola! ¡Hola! ¡Que he empezado la batalla! Eh, perdón, perdón Fallo mío Los dos eran del mismo equipo Lo siento ¡Ja, ja, ja! Vamos a empezar la batalla Chuck Norris Tienes que desayunar Hoy ¡100 T-Rex! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Que va para allá! ¡Cuidado! ¡Que va! ¡Mira, mira! ¡Toma! Empieza a pegarle puños en las piernas ¡Dios mío! Y los T-Rex empiezan a morderle la cabeza ¡Ay, Dios! ¡Míralo! ¡Uy! ¡Ya ha caído uno! ¡Ya ha caído uno! ¡Ya han caído! A ver, ¿dónde está el otro? No han caído dos No han caído dos Pero está próximo a caer Los T-Rex se están aquí dando mordiscos Y este tío está aquí ¡Toma, toma, 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 toma! Y reventando dientes Reventando cabezas Bueno Creo que Creo que no ¡Hola! ¡Ya ha caído otro! ¡Bringao! ¡Ja, ja, ja! Madre mía Pero los T-Rex tienen una vida increíble Creo que nos vamos a tirar aquí cuatro horas de pelea En serio ¡Ja, ja, ja! Pero mira, Chuck Norris ¡Cómo se defiende! ¡Otro que cae! Madre mía, que nos cae encima ¡Aaah! Quedado con cara de como drogado Como de ¡Aaah! No tenía que haber hecho esto En mi vida Pero ¿por qué me enfrenta Chuck Norris? ¡Ja, ja, ja! Y el tío sigue ahí tan tranquilo Otro T-Rex que cae Madre mía Chuck Norris Y es que ¡No tiene rival! ¡No tiene rival! Está entre 100 T-Rex Le están rodeando ¡Madre, madre! Y el tío sigue ahí ¡Pum, pum, 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 pum! Los T-Rex mordiéndole No le hacen absolutamente nada Y bueno Si ponemos el tiempo por dos A ver ¡Niii! Mira cómo se mueven los bichos Esto va a ser un cementerio de T-Rex En menos de dos minutos ¡Ja, ja, ja! Bueno Siguiente batalla de los comentarios Que vamos a reproducir Toti enfrenta a 100 T-Rex Contra 100 catapultas A ver quién gana Vamos a darle un poco de ventaja A las catapultas Para que tengan distancia A ver si los T-Rex Resisten bien Los pedruscazos ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Quizás tienen la cabeza blanda Y no aguantan las rocas De mi ejército de catapultas ¡Dios mío! A ver Vamos a cambiar ¿Dónde están los T-Rex? ¡Están allí! Están allí los T-Rex Y aquí las catapultas Vamos a empezar la super batalla En 3 2 1 ¡Empieza! Mira las catapultas Se mueven automáticamente ¡Niii! Preparando disparos Somos catapultas ¡Robot! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Madre mía! Los T-Rex aguantan Aguantan la lluvia de rocas ¡Cuidado catapultas! ¡Oh! Se han cargado uno Se han cargado dos Justo antes de llegar No, no, no Se han cargado nadie No se han cargado nadie Ahí se han cargado otro Pero no La lluvia de rocas No es suficiente Creo que vamos a necesitar Unas cuantas más de rocas ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Aquí tenemos A nuestro super ejército De catapultas Lanzarroca Esta vez 400 Y ahí en el fondo Vemos A los T-Rex Preparaos para morir Malditos Preparaos para morir Me voy a poner En un plano chulo Y que la batalla De comienzo Mira como se empiezan A mover las catapultas Destruir Destruir ¡Ja, ja, ja! Y allí vienen Los bicharracos ¡Cuidado! Empezad ya A tirar rocas Si no queréis morir Ahí venga Carguen Carguen ¡Fuego! ¡Venga! Lluvia de rocas ¡Bien, bien, bien, bien! Esta vez Esta vez Se puede conseguir No, 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 no Venga, venga Disparad más rocas ¡No, no, no! Venga, venga Catapultas Dios mío Vaya cruza de rocas Yo quiero verlo desde aquí ¡Madre mía! Acabamos de ver Un primer plano De como Dos rocas rompían La cabeza Dos T-Rex No, pero están avanzando Demasiado rápido ¡Ah! Pero siguen cayendo Siguen cayendo Vamos Catapultas Seguid disparando ¡Ay, Dios! Vaya parón Me está dando esto En algunas peleas Hay un lag increíble Porque es que hay Demasiadas cosas Que mover ¡Ja, ja, ja! Y mi ordenador No lo aguanta Yo siempre os pido disculpas Pero es que eso No lo puedo controlar yo Porque yo en el juego No lo veo Después cuando se graba Hay un montón de lag Pero ojo Ojo Que las catapultas Están ganando Están ganando Las catapultas Pero no, no, no No, no Hay muchos T-Rex muertos Muchas catapultas Pero Van a andar ahí Y ahí no Creo que van a ganar Los T-Rex Vamos catapultas Tiran una piedra Esta en la cabeza Rompen la cabeza Bien Se la ha roto ¡Ja, ja, ja! ¡No! Mis catapultas Bueno Pues un ejército De 400 catapultas Tampoco gana A los T-Rex Lo sentimos Mucho público Pero la batalla Bueno La batalla Ha sido bastante épica Algunos T-Rex Han sufrido ¡Hala! Se acabó Se acabó ¡Se acabó! Victoria para los T-Rex ¡Aplausos Los bicharracos Estos gigantes Los ogros gigantes ¿Quién ganará? Y para que dure poco La pelea Vamos a poner 20 contra 20 Simplemente para comprobar La fuerza Porque si ponemos 2000 contra 2000 Aparte de que nos tiramos Aquí 4 horas Pues se forma Hay una que ¡Ja, ja, ja! Increíble Pero venga Vamos a comprobar Simplemente la fuerza Enfrentando un pequeño Ejercito de 20 Contra 20 Se encuentran ahí En el campo Están paseando ¡Oh, mira! T-Rex Y los T-Rex Dicen ¡Oh, mira! ¡Ogros gigantes! Vamos a comérnoslo A ver cómo saben ¡Ja, ja, ja! Y bueno Aquí están los ogros Con sus mazas gigantes Y sus caras de asesinos Llenos de sangre Llenos de cicatrices Y aquí tenemos A los T-Rex Que están muertos De hambre Que dicen ¡Ah, ah, ah! ¡Caño y para comer! ¡Caño y para comer! ¡Ogros gigantes! ¡Ah! Puede que estén muy malos Pero tenemos demasiada hambre Como para no comer ¡Ja, ja, ja! ¡Y empieza la batalla! ¡Vamos! Mira cómo vienen Ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Comida! Comida mala Pero comida ¡Ja, ja, ja! Y estos vienen aquí Más lentos En plan ¡Bom, bom, bom! ¡Mordisco! ¡Hola! Vaya mazazo En la cabeza Cuidado Venga Madre mía Oye Los ogros estos Están concentrando el daño Pero los T-Rex Se los comen Los T-Rex Se los comen Están muy malos Pero la comida Es comida Nunca hay que tirar Nada de comer Hay que comerse Si son ogros Pues ¡Ala! Venga Al suelo Que se va ¡Ja, ja, ja! Y que es que creo Que no van a matar Ni a uno Ni a un T-Rex Van a matar Bueno Yo creo que esto demuestra La diferencia de fuerza Es tan asqueroso Pero ¡Ja, ja, ja! Los T-Rex Han quedado Medio satisfechos Porque yo creo Que solo han comido Estos tres o cuatro De la primera fila Madre mía Vaya montón de bichos ¡Ah! ¡Qué asco! No miremos por ahí No miremos por ahí Por favor ¡Ja, ja, ja! Que le hemos mirado Los huevecillos ¡Ay, Dios! Bueno Victoria para los T-Rex De nuevo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué novedad! Y bueno Otra cosa Otra cosa Que también me pedisteis Es que enfrentase A mis criaturas Personalizadas Eh Por ejemplo Que extermin Que Que exterminé Que enfrente a T-Rex Terminator Contra El Pollo Dios Que Tiran un montón De rocas Aquí Vamos a enfrentar A 250 Contra 250 No Contra 250 No, hombre Contra ¡Ja, ja, ja! 100 T-Rex Contra 250 Pollos Eh Creo que ambos Son inmortales Pero Bueno Vamos Vamos a ver Quien gara Esto va a ser Una lluvia de rocas Porque creo que ambos Disparaban Rocas gigantes Por la boca ¡Ja, ja, ja! Así que preparaos Para esta batalla Porque esto va a ser Increíble Por un lado Tenemos Pollo Dios Un ejército De pollos Dioses Y por otro Madre mía Es que estos son muchos Son demasiados Tenía que haber puesto 20 o así ¡Ja, ja, ja! Pero venga Que empiece La batalla Entre mis Criaturas Personalizadas Madre mía Pero esto ¿Qué es? ¡Hala! ¡Oh! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hala! Y los pollos También han quedado Exterminados Oye Oye Pero ¡Ah! Vale Es que ha quedado Viva la última Fila Pero esto ha sido Alucinante Dios mío Quiero verlo otra vez ¡Ja, ja, ja! Madre mía Esto quizás lo hayáis visto Con demasiado lag Porque ha sido una lluvia De rocas Increíble Que ni yo me la esperaba Vamos a ponerlo a cámara lenta A ver si así funciona mejor O quizás funcione peor No lo sé Yo ahora mismo Lo veo bien Quizás cuando se grave Esto quede Un poco Desastre ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a iniciar De nuevo! ¡Ay, Dios! ¡Oh! Madre No Mi ordenador va a explotar Esto es demasiado lento Esto es demasiado lento ¡Vamos a verlo así! ¡Lluvia gigante De rocas! Y la lluvia gigante De los tirres Que también viene para acá ¡Ay, Dios! Mi ordenador se para Pero mirad Como van cayendo Los tirres Madre mía Los pollos Dioses Son hiperpoderosos En serio Madre mía Mi ordenador Está muriendo ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Esto es absolutamente Increíble Pero No ganan los tirres Ganan los Los tirres Simplemente Porque los pollos Están muy juntos Pero Pero vamos Están igual Igualadísimos Son exactamente Igual de poderosos Simplemente Que los tirres Son demasiados Y los pobres pollitos Están muy juntos Aquí Pero Pero Tenemos aquí Un Simple rastro De plumas Han sido Aplastados Por un millón De rocas Pero Madre mía Que épico Es esto ¡Ja, ja, ja! Y si en vez de poner Al ejército De T-Rex Para que Para que choquemos La lluvia de rocas Simplemente Ponemos Un ejército De dos mil No, de dos mil No, de cinco mil Espartanos Para que sean exterminados Por rocas De mis pollos De mis pollos Dioses ¡Ja, ja, ja! Aquí están Los cinco mil Espartanos Madre mía Eh Hay demasiados Pero 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 Aquí están Mis pollos Dioses ¿Cuánto decís Que tardan En exterminar A cinco mil Espartanos? Yo digo que Menos de veinte segundos Si tardan Menos de veinte segundos Aquí hay que dejar Ocho mil millones De likes La verdad es que Mis pollos Están un poco nerviosos Están locos Están con la cabeza No les he dado De comer Esta mañana Están Fabélicos Y les he dicho Que si matan A los cinco mil Espartanos En menos de veinte segundos Les doy de comer Lo que quieren Y están aquí ¡Ah! Queremos comida Queremos comida Queremos matar Queremos matar Espartanos Queremos matar Espartanos ¡Ja, ja, ja! Así que venga Mis pollos Dioses Madre mía La que se va a liar Aquí ¡Cread! La super catarata De roca Es que extermine A los espartanos Madre mía Madre mía Dios Este es increíble Este es increíble ¡Ja, ja, ja! Madre de Dios Pero ya está Ya está Han tardado cinco segundos Es que La catarata Es demasiado espectacular Dios mío No han pasado No han pasado 20 segundos Y ya están Todos muertos Y la catarata Se apagó ¡Ja, ja, ja! Y madre mía Han quedado desperdigados Por aquí Han avanzado Querían comerse A los espartanos También Este es increíble El hambre De mis pollos Dios es Alucinante ¡Ja, ja, ja! Vais a comer hoy likes Compañeros Porque van a dejar Un millón de likes Por vosotros ¡Ja, ja, ja! Madre mía Pobres espartanos En serio Pobrecitos ¿Quién les iba a decir Que iban a ser exterminados En menos de 20 segundos Por un ejército de pollos Que tiran piedras Por la cabeza ¡Ja, ja, ja! Y bueno Vamos a acabar Con lo más Hiper épico Que se me ocurre Batalla final Un Chuck Norris Contra 100 Pollos Dioses A una distancia Bastante Elevada O sea que La cantidad de rocas Que le van a tirar Va a ser increíble Quizás Chuck Norris Muera Quizás sea inmortal No lo sé Lo comprobaremos Ahora mismo ¡Ja, ja, ja! Pero venga Estamos aquí Ya en el modo cine Inspirando la batalla final Esto va a ser increíble ¿Dónde está Chuck Norris? Está allí Está allí Está allí listo Y preparado Para enfrentarse A una lluvia gigante De rocas Dios mío Venga Por Dios Tenéis que dejar Like también Por esta batalla ¿Quién ganará? ¿Chuck Norris? O los pollos Dioses Vamos a poner Cámara cinemática Quiero una cámara Cámara cinemática En Chuck Norris Por favor No quiero Cámaras cinemáticas En los pollos Vamos Madre mía La lluvia Ay Dios Se me para Se me para Dios Las rocas Están cayendo Sobre Chuck Norris Los pollos Están avanzando ¿Dónde están? Se está moviendo Todo a velocidad Esto es increíble Le siguen tirando rocas A Chuck Norris Dios mío Dios mío Quiero ver esto Mira Mira como se mueven De rápido Se mueven En la velocidad De la luz Son como Super Saiyan Están rodeando A Chuck Norris Y Chuck Norris ¿Dónde está? Está Yendo a toda velocidad ¿Dónde está? No lo veo Está por aquí Dios mío No se ve nada No se ve nada ¿Dónde está Chuck Norris? No lo veo No lo veo Pero están disparando Hay rocas No sé Los pollos Se están moviendo En la velocidad De la luz Y rodeándole Esto es absolutamente Increíble Mirad Lo están rodeando Y están tirando rocas Ay Dios Ay Dios No veo nada No veo nada No sé si esto Se está parando ¿Dónde está Chuck Norris? Los pollos Están por ahí corriendo ¿Dónde está Chuck Norris? ¿Hola? Los pollos Están quietos Están parados Esto me da mucho miedo Esto me da mucho miedo ¿Dónde están? ¿Dónde está Chuck Norris? ¿Dónde está Chuck Norris? Pero si dice Que está vivo Está aquí Pero si está aquí de pie Está quieto Está Está quieto Madre mía Madre mía Chuck Norris ¿Pero qué te ha pasado en la cara? Madre de Dios Pero que ha quedado deforme Pero está vivo O sea que Las rocas Las rocas Le han espachurrado un poco la cara Madre mía Lo han espachurrado Pero el tío Se está aquí Bueno Estoy vivo Estoy tranquilo Esto es alucinante Pero Chuck Norris Por favor Dios Creo que mis pollos Dioses Son demasiado poderosos Pero Pero Aquí sigue uno Tirando piedras ¿A dónde? No sé a dónde Pero han parado Esto es muy extraño O sea El propio juego Ha formado Como una tregua Muy rara Porque los pollos Están por allí Por el bosque Quietos Mirando a Chuck Norris Miradlos Están por aquí Están por aquí Esto parece cosa de fantasmas En serio Cosa de brujas ¿Quién ha programado Este juego? Y Chuck Norris Está aquí en plan Bueno Me habéis deformado Un poco la cara Tranquilos Que esto se me cura En 20 minutos Pero no son capaces De matarlo Y este pollo Si aquí ¡Ah! Te mataré Pero no le está dando Así que Dios mío Tenéis que dejar like También por esta situación Tan extraña Que esto es lo más raro Que me ha pasado a mí En la vida Y también like Por supuesto Por la nueva cara El nuevo look De Chuck Norris Un poco espachurrado Un poco Un poco raro Pero muy sexy Esto me sirve Para ligar A las chicas Que quieran Aunque bueno Quizás algunas Salgan corriendo Dios mío Qué cosas más raras En serio Esto ha sido un fallo Muy raro Pero lo hemos presenciado Así que bueno gente Aquí vamos a dejar El episodio de hoy Con la cosa más rara Y más extraña Del mundo Este pollo Seguí Te mataré Chuck Norris Así que bueno Como siempre os digo Ay Dios Es que Este juego Es demasiado surrealista Siempre lo digo Pero es que Es demasiado surrealista Esto no es nada Ni medio normal Así que como siempre Os digo Dejad un montonazo De like Favoritos Compartid el vídeo Que me ayudó muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Qué cosas más raras Esto parece Cosa de alienígenas Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!